¡No! ¡Venga! ¡Otro! ¡Otro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Venga! ¡No! 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 ¡Eso! ¡Oh! ¡La! ¡No! ¡Se asca! ¡A mí cómo llego ahí! ¡Turbo Foston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston. Yo soy Chad. Continuamos la historia de Apsu aquí en lo más profundo del mar, muchachos. Aquí nos quedamos. Estuvimos dando vueltas. Ahí tenemos a Cometín, muchachos. Así que... ¡Ah, no! Perdón, Robotín. Robotín. Ya se me había olvidado con razón como que se encabronó. ¿Verdad? ¿Verdad, biche? Robotín. Dice que sí, muchachos. Dice que sí. Aquí nos quedamos, muchachos. Aquí reforestamos. Hicimos todo bien bonito. Así es que hay que dirigirnos hacia la puerta. ¡Ah! ¡Ven aquí, muchachos! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Me va a comer! No es cierto. Ahí voy con él. Aquí no hay peligro, demonios. Les dije en un punto que esto es para disfrutarse, para ver, para llenarse la pupila, vaya. Y además un poquito de misterio, que es lo que tenemos aquí. Este juego, muchachos, estuvo gratuito en Epic Games hace algunos meses. Y ahí había estado desde hace mucho tiempo, muchachos. Hasta ahorita lo vengo poniendo. Yo sé de lo que me estaba perdiendo, pero por alguna razón no lo ponía. Yo dije, bueno, vamos a ver qué tranza. Vamos a grabarlo aquí para disfrutarlo con la bandita. Y vemos qué rayos, de qué se trata, ¿no? Por lo pronto vemos que son egipcios todos los que están haciendo este desmadre. Mira, podemos ver ahí que están una especie, digo, de egipcios que tienen aquí corazones del mar. Y como que lo tiran y los pececitos vuelan. Y hay trigo en el agua. Y se abre esta madre que acabamos de abrir. Mira qué bonito, demonios. ¿Cómo te cuentan una historia aquí? Este, sin letras, muchachos, ¿eh? Ok, ¿y ahora? ¿Y ahora dónde nos dirigimos? Dime, robotín. Robotín, dime. No lo sé. Ok, ok. Ahí está, ahí está, ahí está. No te necesito, robotín, con un demonio. Ah, solo iluminó lo que ya habíamos ido a ver tranquilamente. ¿Va a abrir la puerta? Ah, qué bueno. ¿También qué tranza es esa agua? ¿O es algún tipo de líquido místico y misterioso, eh? Mira, ya vemos que va a iluminar, así es que vamos a pucharle aquí. Eso. ¿Qué más? ¡Oh! ¿Qué rayos? Es mi personaje, miren. Mira, mira, mira. Mira nada más. Pero porque tiene aquí el reactor de Tony Stark, muchachos, sí. Y sosteniendo el corazón del mar. ¡Wow! O sea, ¿qué onda? ¿Qué onda? Estos templos son... ¿Los hice yo? ¿Los mandamos a hacer? Ahí está esa madre que se ve bien tecnologicosa. No lo sabemos. Sigamos avanzando. El agua mística nos guiará como demonios. No. Aquí está. Siempre hay que ir al lado izquierdo, muchachos. Se los he dicho hasta el cansancio, hasta el hartazgo, demonios. Ahora no hay nada, pero en alguna ocasión en sus juegos va a haber algo. Y eso me lo van a agradecer. Van a decir, este güey me acuerdo que me dijo siempre vete por la maldita izquierda. Y aquí estamos en la maldita izquierda. Pero está... ¡Ah! ¡Ah! ¿Entonces rompen? No, muchachos, no. Yo quería llegar así y darles un megatrancazo a ver si de pura casualidad los tirábamos. Pero no, mejor mientras estemos dentro no hay que tirar nada ni tocar nada, ¿verdad? Robotín, ¿qué tranza? ¡Ah! Mira. ¿Qué onda? ¿Meditamos aquí o qué tranza? ¡Oh, guayusei! Aquí hay muy poquitas cosas como para meditar. Así es que después regresamos con más calmita, señor Don Tiburcio. Les digo que hay estatuillas del tiburón y ya me di cuenta que también mi personaje es un... ¡Mira, mira, mira! ¡Justamente! ¡Justamente! Ahí está el Tiburcio, muchachos. Pero ¿se dan cuenta que está arriba de todo? Mira, ahí está la mantarraya, orca, el tiburón ballena, un calamar al parecer gigante y ahí está Tiburcio. ¿Cómo le llamaremos? Yo creo que... Es que Tiburcio está muy obvio, muchachos. Es como si llamarse Humanurcio o algo así, si eres humano. Se me llama Jerry, me vale madre. Jerry. Ahí está. ¿Es otro? ¿O es su historia? A ver, espérame. No, no. No, no. Esto es como que... Como que estos tiburoncillos están rindiendo homenaje, al igual que los humanoides estos, al buen Jerry. Oh, y tiene... A ver. Tiene como una especie de cicatriz. O cicatrices. Oh, o sea que este güey ha peleado, chingo. Ha sido uno de los buenos. Entonces... ¿Por qué chingados nos atacó? Bueno, no nos atacó a nosotros, al pobrecito del robotín. Se lo desmadró bien feo. Pero, ¿por qué rayos habrá querido... Pues, pues... Se habrá puesto más bien bastante peligroso. Mira. Aquí está uno de esas cosas tecnológicosas, muchachos. Los reactores, vamos a llamarle. ¿Qué rayos? Ahí, ahí se ve uno. Se ve uno. Vamos para allá. Vamos para allá. Como que es una pelea entre lo viejo y lo nuevo, muchachos. Pero yo lo veo sospechoso. Yo lo veo feo, ¿no? Porque de este lado, en las ondas de Egipcias, es como que todo es así de dioses y esta madre. Y, de hecho, está como reflejado estas cosas en negro con rojo, muchachos. Yo desconfío. Yo desconfío de esto. Pero, pues, me están abriendo puertas. Así es que, ¿qué les puedo decir? No te vayas, robotín. No seas cabrón, chingado. Ahí me mandas otros dos, güey. ¿Eh? Que hasta el momento me han servido para abrir corales. Y creo que nada más. ¿No? Ya veremos si después sirven de algo. ¿Dónde estamos ahora? ¡Wow! Cada vez más místico. Rayos, muchachos. Y hasta la musiquita es como de güey, relájate. ¡Ah, mira! Se escondieron. ¡Qué bonito! ¡Hola! ¡Chau! Es como relájate. Aquí todo está tranquilo, muchachos. Aquí todo es felicidad. Pero hay un misterio. Que debemos de resolver. ¡Oh! ¡Demonios! ¡Oh! Es enorme esa chingadera. Y hay una chingaderita también. Como, ¿qué pasó, jefa? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que ya llegó esta cosa. Ahí voy. Espérate. Me voy. Me voy. Me voy. Ya me voy. ¡Muchachos! Voy con ellos. Voy con ellos. ¡Demonios! No sé si yo estoy muy grandote. O esas ballenas muy chiquitas. Pero se ve que es madre e hijo. Así es que deben de estar. ¡Oh! ¡A la baraja! Si aquí hay que andarse con cuidado que se encabrón. Ah, vinieron a comer. Vinieron a comer. Todo tranquilo. Todo tranquilo. Yo las acompaño por si hay. Si hay golpes o algo así. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Demonios! ¡Qué bonito! Ya me abandonaron. Demonios. Justo cuando las andaba apreciando más, me abandonan. ¿Qué pasó? Ustedes son diferentes. Ustedes son, creo, como las jorobadas o algo así. ¿No? Sepa el demonio, pero qué bonitas se ven. Qué relajante. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Me va a comer! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Joder de su madre! Me pillaste. Me pillaste. Si vieron su ojito así como. ¡Ja! ¡Win! Caíste. Caíste. La perspectiva te está jodiendo. ¡Adiós! Ballenilla. Esta sí es una tremenda ballena, muchachos. ¿Vieron? ¡Uh! Es todo un ballet aquí, muchachos, de ballenas. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me estoy este... Ah, puedo nadar con ellos. Es que bueno... Yo también quiero dar vueltas. Espérame. ¿Cómo daba vueltas? Así. ¡Uh! Mira nada más. Voy vueltas con las chingadas ballenitas. ¿Cómo no? Bien. Entonces que... ¡Otra vez! ¡Me la volvieron a aplicar, demonios! ¡Me la volvieron a aplicar! Igual que con las orcas. Yo venía bien tranquilo y feliz. Y de repente esas madres... Me empezaron... Me dejaron aquí en un pinche ter... ¡Ey! 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 Eso no suena bonito. Eso no suena bien, muchachos. ¡Qué rayos! Esto está seco. ¡Venga! ¿Qué pasó aquí? ¡Ah! ¡Liberamos a unos tiburoncillos, pillos! Está bien. Está bien. Pero esto se ve bastante... Es como un... ¡Ay, hijo de su madre! Se están... Se están moviendo muy feos. Es como un peche... Panteón, muchachos. De ballenas. Y estas estaban pequeñitas. Ustedes vieron con la que nadé. ¿Y ahora para dónde, chingados? ¿Qué sigo? A ver. Allá abajo hay algo. Es una puerta. A ver. Vengan para acá. Ustedes, lombricillas. Ayúdenme. Sí, eso definitivamente es una puerta, muchachos. Sigamos los cables. Que ahí está el pan. Ok. Ya vi que hubo una especie de reactor. Pero esas madres están ahí muy cerca, güey. ¡Qué pedo! Vámonos. ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Shitbull! ¡No! ¡Experense! ¡Oh! ¡Qué rayos! ¡Oh! ¡Mi pancita me dolió! ¡Qué demonio! Yo pensaba que nadie me iba a hacer daño, muchachos. ¡Qué pedo! Y todavía ni... ¡Ah! ¡Ándele! ¡Ándele porquerías por andarme electrocutando, chingaderas! ¿Vieron cómo me madrearon? ¡Ah! Se prendió. Les digo que está todo muy, muy, muy locochón, muchachos. Aquí hay algo muy horrible. No sé qué rayos. Vamos a liberar aquí, mira. No sé qué sea, pero... ¿Qué pasó? ¿Qué hay aquí? Ayúdenme, no sean malos. ¿Qué es esto? ¡Oh! Mira, son de esos pececillos. No sé cómo chingados se llaman esos, la verdad. Pero son los que atraían a Nemo. Eso sí. Lo tengo muy presente, muchachos. Todo lo que sé de estas madres es por Nemo. Ahí está el otro. Me van a madrear de nuevo. No sé si aguantaré esta vez. Chingos. A ver, tú... ¿Qué vas a sacar? Algo útil, ¿no? Wow. Esos son... Peces muertesillos, muchachos. Oh, oh. ¡Ayúdenme, ayúdenme ustedes! Ah, bien, entonces en este no me madrearon. A ver. Ya con esto, supongo. No me vayan a decir que creste, falto uno, perrín. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ándele, cochinadas! ¡Ándele! Váyanse al demonio. Entonces son malas. O sea, esta madre de los reactores, esos son una cochinada, ¿eh? ¡Ahí va! ¡Ahí va Jerry! ¿Ese es Jerry? No sé, pero ahí va. Vamos a tratar de alcanzarlo al cabroncillo. ¡Jerry! ¡Allá voy, muchacho! Quiero que me expliques por qué tanta... Tanta agresividad. Lo más seguro es que por estas madres, ¿no? Siento que... Que hay estas construcciones humanas. ¡Ay, güey! Están un tanto... ¡Ay! ¡No! ¡Qué... ¡A la madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Shit! ¡Esto duele! ¡Ah! ¡Oh, demonios! ¡Oh, demonios! ¡Vete por arribita, por arribita! Que ya no aguantamos otro chingadazo. ¡Oh, no! ¡No, demonios! ¡Oh, por Dios! Muchachos, ¿tengo que ayudar a Jerry? ¡Jerry! Eres tú, Jerry. Pero para empezar, ¿no? Porque estoy afirmando. Sí, trae a esos lleguesillos. Espérame, Jerry. ¡Yo puedo! ¡Yo puedo, muchacho! Espérame tantito. ¿Estás bien? Es que esas madres sí no... Se andan con jala... ¡Ay, cabrón! ¡Tengo superfuerza! ¡Qué rayos! ¡Oh, mi Dios! Estoy empezando a pensar que soy un dios. ¡Mira, pinche Jerry! Es bien buena onda. Y yo pensando que me quería matar y que yo me lo tenía que chingar al cabrón. ¡Corre, Jerry! Sé feliz. Vive. Ríe. Y ama. ¿Cómo chingados no? Vámonos. Yo te sigo, muchacho. ¡Ah, cabrón! ¡Ya me abandonó! ¡Ay, pinche Jerry! Aquí está bien culero, mijo. ¿Por qué no me llevaste contigo? ¡Ah, jalabaraja, cachalotes! Esos son como los que se tragaron a Pinocchio. ¿A dónde chingases? Amigos. Amigos. ¿Por qué andan en estas tierras tan feonas, eh? Me voy a ir con ustedes. ¡Eso! Llévenme a donde quieran, chingado. Primero... Bueno, que sea el... Ya vieron el cachalote, se los dije. ¡Ahí se ve! ¡Ay, sí me llevaron! ¡Gracias! ¡Qué amables! ¡Qué atentos ustedes, demonios! Nada más con permisito porque va a pasar para acá. ¡Eso! ¡Eso! No vayan a pegar, no vayan a matar, eh. ¿Qué es esto? A ver. Pues no sé, pero le prendí ahí, eh. Bueno, todos me siguen. Entonces... ¡Ah, mira! Ahí está un calamar gigante. ¿Puedo tocarlo? Tocar. 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 Ven aquí. Calamarcillo. Calamarcillo. Ven aquí. Calamar. ¡Eso! Sí, mira, sí puedo. ¡Mames! Soy pinche este... Amigo de los... De los animales, demonios. Mira nada más. Ah, ¿tengo que ir para allá? Uy, se ve bien horrible. Espérame, calamardo. Me voy. Me llevan, digo. No me voy. Ah, la madre. Ahí está. Mira, ahí está el pan. Con permiso. Cada vez se ve más pinche horrible. Yo pensé que nos teníamos que enfrentar a Jerry y lo más seguro es que nos enfrentemos a esa cosa. A esas cosas, a los reactores, muchachos. Vértebra. Mira, ahí hay salida. ¡Ah, la madre! ¿Puedo ir? A ver, déjame ver. ¡Allá voy, muchachos! ¡Voy a la aventura! ¡Compers! ¡Compers! ¿Si puedo? Si me dejan, qué chingón, eh. Venga. Allá voy. Tenemos que encontrar algo. No, no me dejaron. ¡Qué cabrón! Yo ya me iba, eh. Yo ya me iba. Ahí está mi amigo calamardo, muchachos. Tengo que ir a la luz. Me da miedo ir a la luz por lo mismo, muchachos. Ese, ese tema de, de la muerte. Siempre te dicen, ve a la luz, muchachos, ve a la luz. Hay una puertita. Pero ya vi que aquí las puertas las tengo que activar con algo, que seguramente es esta madre. ¡Vámonos! Actívame la puerta, Iberipis, por favor. Me está absorbiendo, muchachos. Me está absorbiendo. ¡Eso! Ahora me metí diferente. ¡Ah! ¡Oh, por Dios! Es el último de los templos. Bueno, eso, eso vi la última vez, ¿verdad? Que era el último. Mira, ahí tenemos el de las ballenas, tiburón. El de las mantarrayas. Y el de las orcas. Ya nada más nos falta el... Ya, ¿se acuerdan que en uno de los murales venía así? Orca, calamar y toda la onda. Pues este nada más falta el del calamar. Si yo, si mis cálculos son correctos, y si le estoy entendiendo algo a este maldito juego, bueno, este bonito juego, es que faltan los calamares, muchachos. A ver. Por favor, denme la razón, porque estaría muy feo ahí que toda mi teoría se fuera a la basura, ¿eh? Pero el buen de Jerry estaba hasta arriba de la cadena, ¿eh? ¡Eh! ¡Se los dije, demonios! Calamares gigantes, como el que nos fue a dar el rayo hace ratito. A ver, vamos a reforestar aquí. ¡Oh! Mira, ahí está una de esas madres ahí tirada. No la había visto hace rato. ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielbientos! Vamos a dejar aquí bien pinche bonito. Ahí están los calamares, ¿cómo no? Ya no va a andar solito el calamar, ¿no, muchachos? Por favor, que quede bonito, chingao. Que quede hermoso, demonios. Ahí está la puertota, se los dije. Se los dije. No me dejaron ir arriba, me quedé con las ganas de llegar a la superficie, pero si es algo ahí que se puede notar es que está horrible arriba, ¿eh? Vamos a ver. Vayamos. ¡Calamardillos! ¡Allá voy, muchachos! Con permiso. Voy a pasar. Les pido su permiso porque ustedes son como aquí los mandamás. La verdad no quiero irrumpir así de forma horrible. ¡Ay, güey! ¡Ah, demonios! Soy claustrofódico, muchachos, también. Otra de mis fobias, demonios. Hasta... ¡Ay! ¡Oh! ¡Demonios! Ya, aquí ya se ve feo. ¡Jerry! ¿Eres tú? Sí, creo que sí es Jerry. Mira, ese güey no activó nada. Y yo seguramente lo voy a activar bien pinche horrible. Ahí voy, ahí voy. Aguado, aguado. ¡No, no! ¡No, no! Písale, písale, muchacho. Eso. Él metí ponche. ¡Metió Jerry! ¡No lo vi! ¡Jerry! ¿Qué haces, cabrón? ¡Ay, cabrón, no la tine! Ahí está. Vámonos. Ya vamos adentro de la madre nodriza. O algo así, ¿no? Pero se ve todo rojo. Ya me encerraron. Ya valió madre. Muchachos, desde aquí me despido porque esto no va a terminar bien. Mira nada más. Mira nada más. Y ahora, ¿cómo huyo de esas madres? Vámonos. Adiós. Adiós, Nicanor. Ah, vintos. Pues no había otro lado por donde irse. Así es que... Qué bueno que encontramos esta onda. Oh, a ver. ¿Qué chinga está pasando? ¿Esos son... ¿Esos son los robotines? A ver. No se alcanza a ver bien. Oye, sí. ¡Virt! Estas madres... O sea, estas... Estas madreolas están hechas para... A ver, déjame ver si puedo llegar hasta... ¡Ah, la madre no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, hijos de su madre! Por poquito. ¿Vieron? Todos los robotines son parte del mal, muchachos. Y uno quits defendiéndolos. Mira, aquí están creando esas madres. Los pinches reactores. Hijos de su madre. Oh, mi Dios. Entonces, ¿esto qué tranza? Yo exijo respuestas, demonios. Aquí ni pececita. Ah, no, sí, mira. Hay algo ahí. Sé que chinga sea, pero ahí está. A ver. No, pues no hay nada más. Venga. ¿Qué pasa aquí? Ahí está Jerry, ¿no? Ah, no. Qué idiota. Es un robotín. ¿Robotín? Esconde el corazón del mar, muchachos. ¿Ya vieron? ¡Ay, hijos de su madre! ¡Ay, me espantó, me espantó! Esa madre... Qué chinga... También esconde el corazón del mar. Ok. Es como una exposición. ¡Ah, la madre soy yo! ¿Soy un robot? ¿O por qué chinga... También lo tengo. ¡Soy un robot! Yo pensé que era un humano así, súper pinche cabrón. Ya vieron que levantó esa madre con los pinches deditos. Esas madres también son animales ficticios, muchachos. ¿Vieron? Vírtima. Tengo miedo, muchachos. Tengo miedo. Písale. 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 Aquí no nos van a matar. Aquí no nos van a matar. Pégale, pégale. Venga. No. Venga. Otro, otro. Eso. Eso. Venga. No, no, no. No seas cabrón. ¿Cómo llego ahí? Tengo que llegar al otro lado, ¿no? Esa musiquita es de ya te atoramos, mijo. Aquí ya quedaste. Viertebra. No seas cabrón. ¿Cómo llego ahí sin morir? Písale. 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 Soy un robot. Me acabo de dar cuenta. No. No. No, por favor. Uy. 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 ¿Dónde está? Ya me perdí. Ay, ya lo vi, ya lo vi. No, 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 no. No, no, no. No. No me peguen. No me peguen. No, por favor. Si puedo llegar, si puedo llegar. Venga. Písale, mijo. Písale, mijo. Lo que seas. Mi amigo robot. Písale. No. Shit, aquí me voy a explotar por todos lados. No. No, por favor. No. No. Ah, shit. Ah, ah. Espero estar bien. Espero estar bien. Ah, ah. Puedo nadar todavía, muchachos. Puedo nadar todavía. Oh, shit. No. Me vine a meter en el desmadre. No. Ah. Ah. Ah, mis huesitos de robot. Ahí llegué, ahí llegué. Ah, ah, shit. Con permiso. Ah, su madre. Jerry. ¿Dónde estás, Jerry? Maldita sea. Si es por aquí, porque si no, qué pinche coraje. Oh, demonios. Creo que esta es la... Jerry, aquí estás, cabrón. ¿Qué estás haciendo, güey? Oh, Jerry. Oh, espérate tantito, cabrón. Aguanta el des... Ah. No. Qué rayos. Pobre del chingado, Jerry. Mira cómo quedó el cabrón. No. Ah, yo también quedé bien madreado. Wow. ¿Qué demonios pasó? No tengo ni la más mínima idea, pero véanme. Estoy hecho trizas, demonios. Y el pobre de Jerry, ¿dónde quedó el cabrón? Se arriesgó por el equipo. O sea, como que esos son invasores. Ya quedó clarísimo que esos son invasores. Y que Jerry es el mandamás del mar. Y yo, bueno, el personaje que traigo no sé qué sea, pero tengo mi corazoncito. A ver, espérate, espérate. Ahora sí me veo. A ver. Ahora sí se me ve el reactor ese. El que decían ahí los, 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 los escritos. Creo que... ¡Oh, no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le tiene que pasar a los más guapos demonios? Jerry, ¿me escuchas? Jerry. ¿Estás bien, mijo? No llores, güey. Que si tú eras tú, yo lloro también. ¡No! Hice lo que pude. ¡Oh! Esas cosas son el diablo. Cuídate, por favor. Adiós. ¡Oh! ¡Ay, se ruso su ojito! ¡Qué bonito! ¡Norio se murió! ¡Qué rayos, piché! Y eres tanto quemadito. Y ya su aleta está rota. ¡Oh, qué feo! ¿No te puedo llevar conmigo? Jerry. Jerry. Le voy a dar respiración. Robot tiburón. Venga. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Temorios! No respiro tampoco. Jerry. Adiós, muchacho. Fue un gustazo. Pensé que éramos enemigos, pero ahora resulta que tenemos más en común de lo que pensábamos. Pues yo creo que ya no tenían nada que hacer con Jerry, ¿no? Porque ahí se quedó el carnalito. ¡Qué bello que he hecho un desmadre! ¡Wow! ¡Ajá! Llegamos a una superficie. Pues yo voy de para abajo. Ya me acostumbré a estar aquí abajito, muchachos. ¿No? ¡Yay! ¡A volar! ¡Se ha dicho, Bobby! ¡Yuuh! Ya nada más. No, no es hora. No es hora de ponerte alegre, muchachos. ¿Y ahora dónde chingados? ¿Para arriba? ¡Ah! ¡Sí se va a salir! Yo no sabía que sabía caminar incluso. Mira. ¡Órale! ¡Qué loco! Mira nada más cómo corro. Mira cómo corre el robot. ¡Niak, niak! ¿Quieren que haga el robot? ¡Yuuh! 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 Pobrecito de Jerry, muchachos. Yo aquí divirtiéndome lo grande y el Jerry muerto, chingado. Por arriesgarse por la bandita. ¡Ah! Y ahora no sé qué hacer. Supongo que tengo que ir a partir madres yo solo, ¿no? Eso creo. Eso, eso me parece conveniente, vaya, ¿no? Porque... ¡Ah, la madre! Es todo un chingado, este... Una ciudadcita, pero es como... ¡Ah! ¡Ah! ¡Uoh! ¡Al agua, patos! ¡Cómo no! ¡Uum! O sea, que bien, umma, qué bonito. Se ve todo este pedo. ¡Wow! ¿Y ahora? ¡Ah! Ya vi, ya vi, ya vi. ¡Qué onda! A ver, vamos a... Sigue las cadenas. ¡Follow the chains! ¿Aquí puedo pasar? ¡No! ¡Ay, ese cabrón! A ver, espérate, ahí hay una, ahí hay una. Con permiso, compers. Aquí se andan comiendo todos, ¿eh? Como que aquí no hay problema con la cadena alimenticia. Aquí sí... Sobrevive el más fuerte, muchachos. ¡Vámonos! ¡Abrir ese! Vamos por el otro. No sé cómo, chingás, voy a abrir la puerta que lo sostiene. Pero lo haré, muchachos. Con gusto por este bonito mundo, demonios. ¡Vámonos! Estaba por la puerta, ¿no? Vamos a ver si hay algo arriba. ¿Qué tal si me estoy perdiendo de algo, verdad? Mira, aquí está para... Para meditar. ¡Ay, Jerry! ¡Te extraño, cabrón! ¡Te extraño, Jerry! De modo, así es, así es la vida, muchachos. A ver. ¿Podemos, podemos salir? A ver. Voy a tratar de subir, muchachos. ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí es por arriba! Espérame, espérame. ¡Ah! Ya vi, ya vi. Yo tratando de llegar así con estilo. ¡Ah, no! ¡Ah, caray! ¡Estoy confundido! No sé por dónde irme. ¿Por acá? Ah, sí, sí es por aquí. ¡Ah! Yo ya pensando que tenía que ser maniobra y media. Pero creo que con este activo la... La madre esta, ¿no? Bueno, quiero pensar. Se ve muy, muy activable, vaya. ¡Venga, púchale! ¿Qué chingas son esas cosas? Tienen unos ojotes. ¡Venga! Ahí está, muchachos. ¿Ya vieron? Se los dije, se los dije. Aquí no hay que desesperarnos. Aquí vamos bien. ¡Córrele! ¡Córrele que tenemos que rescatar el mar de esos pinches reactores que se chingaron al... al buen Jerry, no manchen. Me lo dejaron frito al cabrón. Y a mí de paso también. Vamos a darle vuelta a las cadenitas. ¡Ah! Ya había los animales, esos... tan ojones, los cabrones, ¿eh? Ahí se ven, ahí se ven, ahí se ven. Esos, esos. ¡Qué chingas! Esos... Esos dudo que haya o que existan en este momento. Sí. Si me equivoco, muchachos, perdónenme. No soy un experto marino. Pero... Pero ahí hacemos la lucha. Hacemos la lucha, ¿no? Pero yo deduzco que esos no pertenecen a... a este periodo de tiempo, ¿verdad? O quién sabe, han de estar ahí escondidos, muchachos. Se los dije desde el principio. El mar es muy misterioso. El mar... puede esconder cualquier cosa. Y nosotros todos, güeyes, aquí... no sabemos ni qué tranza. ¿Saca arriba? ¡Nope! ¡Ah, ya está abierto! ¡Ah, perfecto! Entonces vamos de este lado. ¡Vámonos! ¡Qué tranza! ¡Qué tranza! ¡Eso! ¡Venga, qué bonito! ¡Demonios! ¡Ah, vamos para arriba! Bueno, vamos a la superficie. ¿Cómo no? ¡Gracias! ¡No! ¡Vámonos! ¡Cuidado! Que no se manejara esta onda. ¡Ahí voy! ¿A dónde vamos? ¿Quién sabe? Pero voy a topar. Voy a topar con pared. ¡Oh! ¡Rayos! O sea que... ¿Tengo que elevarme? ¡Déjenme ver! ¡Chingao! ¡Ah, sí! ¡Oh, oh! ¡A ver! Subí para lo güey nada más. Porque aquí no puedo saltar. A ver, del otro lado. A lo mejor me estoy perdiendo de algo. ¡Ah, qué imagen, muchachos! ¡Qué bonito se ve esto, eh! ¡Ah, no! Salté a otro... ¡Venga, vámonos! Llegué a otro lado, muchachos. ¡Wow! ¡Cómo ño! ¡Cómo ño! ¡Ah, mira! Ahí están los ojones, muchachos. ¡Ay, ojón! ¡Ay, ojón! A ver. Puerta. Vamos abajo. Ya vi los caminitos. Ya vi los caminitos. Está sencillo, muchachos. El juego está... Está bonito. Les dije desde el principio que esto es como para... Para darte un tiempo observando todas estas cositas bonitas, muchachos. Son paisajes, este, que en la pinche vida seguramente vamos a ver más que en este tipo de juegos. Y eso se agradece, demonios. Tenemos que abrir otro portalito, ¿no? Siempre son dos. Al menos ese es el patrón que hemos visto desde hace rato ya en el juego. ¡Qué tranquilidad, demonios! ¡Qué tranquilidad! ¡Ay, huesos tan grandotes! Se los dije. A ver. Déjame tocarlo. Déjame tocarlo. ¡Yeehu! ¿Cómo te llamas, muchachos? Preséntate. El Asmosauri... ¡Ay! Bueno, suena a dinosaurio. De hecho, ahí están, mira. Están en... En esas madrelas. ¡Qué bonitos se ven! Eso sí, les decía desde el principio yo me estaría zurrando del miedo. Tan solo estar tan cerca de muchos pececillos así, muchachos. Ya estaría yo tirando ahí. Haciendo la maniobra de Sarigüey y hacerme el muerto. A ver si de esa manera me dejan en paz, ¿no? Pero mientras... Ya estamos aquí, muchachos. No sé si este juego... Les decía antes que el juego me dicen que es corto. Pero no sé si cortar aquí y después mostrar el final o algo así. O rifármelo. Yo creo, muchachos, antes de seguir avanzando que lo vamos a dejar aquí. Porque no sé cuánto nos falta. Puede ser mucho, puede ser poco. Pero vamos a ver. Vamos a ver, muchachos. Mientras, si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo más mínimo les gustó. Yo los veré mañana con otro videíto. Y en unos días continuamos la historia de Apsu con todos estos animales locochones. A ver, déjame treparme a este, güey. Ven, ven. Chavo. Chavo, ven aquí. Ven aquí. Eso. Vámonos con este. ¿Tú qué chingados eres que hace rato teníamos? Anomalo Caris. Mira nada más. Anomalo Caris. Vámonos, muchachos. Yo ando... Ando rifándome aquí. Bien sabroso. Voy con toda la bandita. Y regresaremos después, muchachos. Gracias por ver este video. Gracias por apoyar el canalito. Nos veremos. Yo soy Chad. Cuídense mucho. Bye. Bye.